Piensa Positivo El apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas en el capítulo 6 y en el versículo 7 registró lo siguiente No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No puede cambiar la realidad de nuestra vida si no cambiamos la forma como la vemos. No podemos tener una vida con propósitos si no conocemos el propósito de nuestra vida. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, no cambiará nuestra realidad, no existirá avance ni progreso. Todos los días sembramos en nuestra vida para bien o para mal. Debemos tener ideas amplias, planes sabios para sacar el máximo provecho de nuestras oportunidades. Nuestra vida debe tener normas elevadas. Necesitamos tener la humildad suficiente para caminar tomados de la mano de Dios. Atrevernos a mantenernos limpios de los vicios de la vida y de los malos hábitos. Libres de toda contaminación, tanto mental como moral y espiritual. Los rasgos de carácter que nos dan éxito y honores incluyen la perseverancia incansable por lograr la mejor versión de nosotros mismos. Todo lo que pensamos acaba manifestándose. Si somos honestos con nosotros mismos, debemos revisar nuestra vida. Si no nos está gustando nuestra realidad, en vez de culpar a los demás, debemos hacer un alto en el camino. Debemos preguntarnos qué es lo que estamos sembrando. La pregunta correcta es, ¿qué hice para que esta sea mi realidad? ¿Qué he sembrado para tener que asumir lo que hoy estoy viviendo? Nadie nos quita nada en el universo. Nosotros lo descuidamos. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Todos los días estamos sembrando. Sin embargo, tenemos el derecho a decidir qué queremos sembrar, pero nunca cosecharemos aquello que no hayamos sembrado. Tenemos que preparar la tierra y sembrar para luego cosechar. Si queremos cosechar amor en nuestra vida, primero hay que sembrarlo. Y lo que la siembra nos da, pues es precisamente una labor diaria. Dios ha sembrado en nuestro interior un carácter noble, pero a nosotros nos corresponde su crecimiento y su desarrollo. Nuestros hijos pueden preparar el suelo de su semilla y sembrar la buena semilla por el ejemplo que observen en nosotros. Existe una estrecha relación entre la semilla natural y la semilla espiritual. Y ambas deben crecer juntas. Todo lo que ocurre en el mundo de lo visible, primero ocurre en el mundo de lo invisible. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.